Pobrecito, se puso en el rojo así, estaba sudando. ¿Saben a quién le ha ido parecido a él? ¿A quién? No estoy diciendo que él es como él, pero a un presidente mañoso que tuvimos. ¡A Mauricio Cunes! ¿Dónde va a él? ¿Dónde viene de Nicaragua? ¿Dónde viene de Nicaragua? ¿De Nicaragua? La verdad es que los cabellos de él son más amarillos, pero es reciente porque ahí está ya más canoso. Ya más canoso. Hasta ahora, hasta ahora. ¡No! ¡No! ¡Está hablando flores! ¿Dónde viene de Nicaragua? ¡Sí! ¡Ah! 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 Ahí lo quieren mandar a traer de Nicaragua, de Costa Rica allá. ¡Ah! De Nicaragua. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡Cuentemos con 3! ¡1...2...3... ¡Se asustó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 1, 2, 4, 6, 1, 3, 6, yo creo que esta dispuesto el aníbal me retó y estuvo dispuesto a aguantar las 5 razones pollo no te tomaron pero no te tomaron es que tomaron no así como la alejandra, eso es la puntita no pasa nada no tiene nada que ver no tiene nada que ver no lo tope no tiene nada no tiene nada no tiene nada es que ya le di lo que pasa que estoy muy nerviosa ahorita ya que raro le hizo 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 no confío en ustedes que le hizo no 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 puede porque estoy muy nerviosa no 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 seguramente no seguramente como fue como fue no no vaya no venimos porque y que paso hasta 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 no 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 mira es que lo que pasa te voy a explicar no sé salvadoreño el salvadoreño el salvadoreño yo lo voy a ver ella es olivare ah bueno no encontramos lo que queríamos hacer es las tuscanas que es eso es una sopa especializada de Italia y entonces la idea era era número uno número dos número tres y se quema esta sopa dos y la última porque sería probado con la sopa chucho también yo pensé que estaba teniendo el sopa chucho acá y entonces la última la última era 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 la y entonces era 10 20 30 y 40 que rezando ah vaya